Muy bien, Sportacus, eh, 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 Sportacus, el que toque la campana primero gana. Ahora... Ahora... ¡Esto es mío! Sí, sí, por supuesto. Ahora, a la cuenta de tres. ¿Todos listos? ¿Qué es todo este alboroto? Uno, dos, y... ¡Tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Sportacus! ¡Vamos, vamos, Sportacus! ¿Qué sucede? ¡Sestéfany! ¡Básquetbol! ¡La tengo! ¡Soy el ganador! ¡El verdadero Sportacus! ¡Sportacus! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Me cayó! ¡Será él! ¡Mirá! ¡Soy el número uno! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Soy Sportacus! ¡Soy el único! ¡Soy yo! ¡Soy Sportacus! ¡El único! ¡Por supuesto, Estefany! ¡Silencio, silencio todos! ¡Te declaro como el verdadero Sportacus! ¡Ajá! ¡Así será! ¿Cómo? Pero él... ¡Y tú, por ser un gran farsante, quedas desterrado de Lazy Town para siempre! ¡Oh, pero no puede! ¡Yo soy... ¿Acaso, acaso quieren que me vaya? Bueno, sí. Tú no eres el verdadero Sportacus. Bueno, si quieren que me vaya... ¡Esperen! ¿Qué? Esto no es justo. Yo tengo que hablar. Él no puede ser el verdadero Sportacus. ¡Pero él ganó la carrera! Sí, limpiamente. ¡Sí! ¡Sí! Pero no se detuvo. Para salvar a la señorita Bessie. ¿Qué? Solo el verdadero Sportacus abandonaría una competencia por salvar a alguien. Sí. Quiero decir, debe hacerlo. O no sería Sportacus. Sí. Escúchame, pequeñita. Yo gané. Fin de la historia. Hora de irse. Au revoir. Adiós. Chao. ¡No! ¡Es hora de que tú te vayas! ¡Sí! ¡Qué culo! ¡Robbie! ¡Robbie Rotten! ¡Era Robbie Rotten! Sabía que tú eras el verdadero. Sí. Yo también. Me alegro de que hablaras. Solo dejé que hablar a mi corazón. Eso siempre es bueno. Milford, solo quería agradecerle por ayudarme a arreglar el jardín. Milford, usted es el hombre más amable, gentil y adorable de todo el mundo, Milford. Se merece un pequeño beso. Música. 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 ¡Vamos a bailar saltando! Es divertido. Bailar así. Y ahora vente, saltate así, una vuelta y aplaudimos juntos. Juntos. Juntos a girar, das la vuelta y baila sin parar. ¡Gracias!